¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. No para el fútbol inglés, hoy fue el turno de la FA Cup, día donde Leicester avanzó jugando con suplentes, fecha en la que Wolverhampton y Manchester United no se sacaron ventaja, razón por la cual tendrán un partido extra de desempate, así como también lo tendrán Rochdale y Newcastle. Además, el Manchester City avanzó sin problemas, pues con un equipo mixto se sobrepuso al Port Vale. Shinchenko remató para el primero que llegaba desviado al arco, al 35 el partido se puso 1-1, sin embargo cerrando la primera etapa el cuno aventajó al Citizen. Harwood puso el tercero y Foden el último para el 4-1 final y clasificación a los 16avos. Nos vamos a la liga porque en España se abrió el fútbol del 2020. El partido 19 continúa con la victoria de la Leti en el Wanda, Ángel Correa marcó al minuto 13, Roger Martí mandó una volea al 16 para el empate, pero nuevamente el Atlético pegó. Dos minutos después el cabezazo en el área fue de Felipe, tres goles antes de los 20 minutos que marcarían el resultado final 2-1. El derbi catalán se jugaba con la visita del Barcelona al español. El primero en la clasificación enfrentaba al último, pero ya sabemos, los derbis son partidos aparte. El Blaugrana, como ya lo sabíamos, no contaba con Ter Stegen por lesión, en el medio formaba con De Jong Busquets y Rakitic y adelante el tridente. El cabezazo de David López fue el único balón que entró al arco en el primer tiempo. El Barcelona tuvo la posesión, pero no la claridad para concretar, más allá del remate en el palo enviado por Suárez. La segunda etapa llegó con el revulsivo chileno, Arturo Vidal ingresó. Al 50, asistencia de Jordi para Suárez que no falló. Y al 59, asistencia del uruguayo para el Rey Arturo. Cabezazo certero que llegó al fondo del arco. Más adelante, doble amonestación para De Jong, su expulsión se dio al 75 y los minutos finales fueron aprovechados por el local. Gouley sacó un derechazo cruzando el balón al 87 para el definitivo 2-2. Con estos resultados, la tabla queda nuevamente con doble líder. El Madrid, como lo mostramos en el video anterior, goleó y se puso con los mismos puntos del Barça. Atlético y Sevilla, mientras tanto, están a 5 puntos del liderato. Más noticias del día para el Real Madrid, porque un refuerzo desde Brasil estaría a punto de llegar. Reinier Jesús, de 17 años de edad, mediocampista del Flamengo, ya tendría todo acordado con el Madrid y con su club para llegar al equipo español. 30 millones de euros habría sido la cifra acordada correspondiente a su cláusula que fue rebajada a 40 millones, pues anteriormente estaba por los 70 millones de euros. Según el diario Marca en España, el fichaje solo se anunciará una vez el jugador cumpla los 18 años de edad el próximo 19 de enero y se incorporaría al Castilla, pues los cupos de extracomunitarios en el primer equipo ya están copados. Noticias de Jesús Vallejo, el jugador del Real Madrid cedido al Wolverhampton no continuará allí, pues Nuno Espíritu, entrenador de los lobos, aseguró que las cosas no funcionan y deberá irse a un club que le asegure minutos. Por ello, seguramente el Real Madrid deberá buscar un nuevo destino para el jugador español. Es todo por ahora, síguenos en redes sociales para estar siempre al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!